Bueno, los servicios de COVID han disminuido bastante, significativamente, ya ahorita tenemos varios días, dos o tres días en los que no tenemos ningún servicio. Se han incrementado un poquito ya los servicios involucrados con automóviles, atropellamientos, algunos accidentes, sí es lo que hemos tenido un poquito más de incremento. Y bueno, en lo que respecta aquí a consulta externa y servicios médicos, también se nos han incrementado un poco, ya se nota la movilidad que hay. Y en principio de año ahorita se han incrementado un 20% aproximadamente los servicios.